Hola amigos de Alma Humna. Nuevamente estoy aquí con ustedes. Recuerden que mi nombre es Erika. En el día de hoy vengo a hablarles del Ho'oponopono. ¿Qué es el Ho'oponopono? Ho'oponopono significa corregir un error y es una filosofía de vida que procede de Hawái. Se basa en un proceso de arrepentimiento, perdón y transmutación que permite hacer una limpieza mental de los pensamientos y sentimientos negativos para eliminar los bloqueos y recuperar la paz interior. Esta técnica milenaria hawaiana sostiene que el sujeto que la practica se encuentra en conexión con el universo y tiene responsabilidad sobre lo que a él le sucede. No busca culpar a los demás ni a las circunstancias y considera que las soluciones a cualquier mal, propio o ajeno, ya sea físico o psicológico, están precisamente en el interior de cada persona, que es el lugar para superar los errores y malos sentimientos. El Ho'oponopono está indicado para todo el mundo, ya que el amor y la gratitud están indicadas para todas las personas, edades y circunstancias. Se trata de tomar conciencia de que somos responsables de las emociones que experimentamos frente a los problemas y las situaciones que vivimos y pedir perdón cuando algo no vaya bien, por ejemplo, cuando existen tensiones en nuestras relaciones interpersonales. A través de la confesión y la disculpa a uno mismo, se limpian las memorias insanas y los desequilibrios, y se obtiene una sensación de liberación de las preocupaciones. Aunque el origen del Ho'oponopono se remonta a tiempos ancestrales, actualmente tiene dos visiones diferentes. En primer lugar, estaría la versión del karma, en la cual se busca empatizar y lograr sentir lo que se ha provocado en los demás, y a partir de ahí, confesar para lograr el perdón y el olvido. Por otro lado, otros seguidores creen en la búsqueda del estado self, auto-yo-identidad, en la que se asume la responsabilidad de todas las acciones, las propias y las ajenas, y todo este mal interno se borra del cerebro mediante la repetición de una serie de mantras. Bueno, esto ha sido la primera parte del Ho'oponopono. Espero que les haya gustado, esperen más videos sobre este tema. Recuerda que mi nombre es Erika, que estoy aquí para ayudarlos. Si te gusta nuestro contenido, dale like, comparte y suscríbete. Recuerda que la única fuerza que puede cambiar el mundo es el amor. Los quiero. Adiós. Gracias. Gracias.